¿Cómo les va? Muy buenas noches. Se cumplen dos días de la tragedia ocurrida en Valparaíso que hasta ahora deja a seis personas fallecidas. Otras se salvaron de milagro. Es el caso de una joven y un grupo de amigos que también estaban en la escalera que fue aplastada por este derrumbe. Ese momento quedó plasmado en el siguiente video que ella misma grabó con su dramático relato y el de sus acompañantes. ¡Ay hermano! La mea huelada, weón. ¿No quedó nada? No, nada. Weón, ¿qué es la mea que acá? ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien! ¡Están bien! ¡Oye, están bien! ¡Están bien! Oye, pero si se cayó la nada, pues weón. Se cayó solo, weón. De repente yo sentí el dedo culiado. Fue como un corre. Mi hermana, hermana, se tiró encima mío así. ¡Ya guardé! ¡Lo juro! ¡Sí, está calizado igual, chiquillo! ¡Está calizado! ¡Está calizado! ¡Sí, está todo eso! ¡Cuidado! ¡La weón la casa! ¿Y los que viven ahí? ¡Llaman a la ambulancia! Son los registros que poco a poco se comienzan a conocer. Más adelante les vamos a contar más detalles de este video, pero también de la historia detrás de estas personas que lograron sobrevivir. Bien, este tema hoy finalizaron las tareas de rescate de las otras cuatro víctimas fatales que permanecían bajo los escombros tras el derrumbe del martes. Sin embargo, la remoción de material no se detiene. Esto porque no se descarta que haya más personas enterradas, pues hay todavía dos denuncias, por presunta desgracia, que continúan en investigación. Ya van tres días de incesantes trabajos en la denominada Zona Cero. Los esfuerzos por entregar tranquilidad a las familias son evidentes. Durante la noche estos trabajos dejaban atrás parte de la incertidumbre que se respira en el lugar. Se logró dar con tres nuevas víctimas de este fatal derrumbe. Imagen que se repitió durante esta jornada, donde finalmente se recuperó el cuarto cuerpo identificado que había entre los escombros. Cientos de voluntarios que han encabezado las principales labores de rescate en el lugar y que hasta el momento ya encontraron seis víctimas fatales. Crisis de pánico. ¡Dios mío! Un derrumbe que ha calado en lo más hondo de los porteños y sobre todo en aquellas familias que lamentablemente hoy lloran a sus seres queridos. Respecto de los seis cuerpos que había cierto grado de localización, fueron extraídos, sus familiares contactados, entregados algunos de ellos ya a sus familiares para alivianar la gran cantidad de material, que son muchas toneladas, que se encuentran arriba de la loza, que está sobre la escala, es una tarea que va a demorar tiempo. Tarea que se agudiza aún más con el pasar de las horas. Una casa que se vino abajo, la tradicional escalera Munich destruida y personas que aún no entienden qué ocurrió. Teníamos compromiso con la familia, con la comunidad del Paraíso, lo hemos cumplido. El trabajo que viene ahora es un trabajo de sondeo, en las zonas que nos dan espacio, que hay una galería de aire, vamos a introducir elementos ópticos, que podamos poder llegar a alguna de esas víctimas que podrían estar en este sector. Es terrible, es que estamos en Valparaíso, estamos expuestos a todas estas cosas. A veces también es falta de un poco de preocupación. Es terrible, y yo creo que tiene que haber más gente, porque no han sacado nada de tierra. Es terrible. Final que los propios porteños aseguran podría haber sido diferente. Solo en la ciudad hay más de 700 inmuebles con daños estructurales, edificios en malas condiciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas que transitan por estos lugares. Va perdiendo sus características cuando las personas que moran, viven en esa propiedad, van alterando esa configuración de ordenamiento de los muros. El adobe también tiene incompatibilidad absoluta con el tema de la humedad. La humedad es el fenómeno más dañino de este elemento. Justamente la vivienda siniestrada era de adobe, aunque todavía se investigan las causas de lo que pudo haber provocado la fatiga del material. Catástrofes naturales, filtración de aguas, son solo parte de las opciones que se barajan. Rescatistas, grupos especializados, bomberos y policías no dan paso al descanso. Incluso con una grúa pluma se trabaja en el lugar. Son extensas jornadas que hoy mostraron otro lado de esta tragedia. Vamos a la zona, por favor. Por favor. Vamos. Trozos de madera, rocas, muebles reducidos, escombros, restos de lo que alguna vez fue un hogar. Esta es actualmente la triste imagen que enlutaba al paraíso. Se va a iniciar la tercera fase de este proceso, que su duración en el tiempo va a ser la menor posible, pero con seguridad en las condiciones que se encuentra el terreno hoy día. Dos denuncias por presunta desgracia que aún están siendo investigadas. Trabajos que continuarán a toda velocidad para lograr que Valparaíso y sobre todo los porteños vuelvan a levantarse. Siete horas después del derrumbe, un mensaje de texto llegó al celular de la mamá de una de las víctimas fatales de esta tragedia. Ese mensaje solo decía mamá. Los amigos de Francisca Muñoz, encontrada hoy entre los escombros, creen que ella no murió con el primer derrumbe, sino que con el segundo desplome. Sí. Vamos a conocer más antecedentes de lo que está ocurriendo en el puerto con la investigación, con los trabajos que se siguen realizando en ese lugar, junto a la periodista Carla Rodríguez. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, los trabajos continúan. La grúa Pluma, que llegó durante el día de ayer, ha detenido sus funciones, porque se están realizando otro tipo de labores acá, ya en la escalera Múnich, en calle Huito con Cóndel. Está el personal de Sena Jumín, están evaluando cómo continuarán las próximas horas de la remoción de escombros. Y se ha informado durante estos últimos minutos que esas dos denuncias de presuntas desgracias ya han sido descartadas. Esas personas aparecieron, están con vidas, están en sus hogares. Algunos se acercaron hasta cuarteles policiales, incluso familiares llamaron también a carabineros para informar de que estaban con vidas y que están descartadas entonces esas denuncias de presuntas desgracias que hayan estado vinculadas quizás con este derrumbe. En el caso de que aparezcan obviamente nuevas víctimas, que esperemos que eso no suceda, ya estarían entonces como NN y ese sería un trabajo que tenía que realizar entonces personal del lado CAR, de carabineros y también de la Policía de Investigaciones, quienes están trabajando en conjunto entonces para identificar las víctimas durante este derrumbe y que como ya sabemos se han identificado a seis. Las últimas han sido durante esta jornada, tres durante la noche y una durante esta mañana tarde, prácticamente cerca del mediodía. Y como tú lo decías, se ha surgido información durante esta jornada, información relevante, como por ejemplo el registro que revisamos al principio de nuestro noticiero que fue captado por una de las jóvenes que estaba en esta escalera y que alcanzaron a escapar junto a otros amigos por la escalera hacia arriba, a diferencia de otras jóvenes que conversábamos en el día de ayer, que ellas escaparon hacia abajo, hacia el plan de Valparaíso. Pero por sobre todo la información que ha surgido por parte de amigos de Francisca Muñoz Barraza, de 31 años, esta mujer que tiene tres hijos, que era garzona y que su cuerpo fue encontrado en el día de hoy junto a otros tres compañeros que trabajaban en el sector de Serrano. Nos contaban de que a las 7 de la mañana le llegó un mensaje a la mamá, un mensaje al WhatsApp que tan solo decía, mamá, y lo que ellos presumen es que esta joven entonces no murió en el instante del derrumbe, sino que aparentemente con el segundo derrumbe. Pasemos de inmediato entonces a ver esa nota que preparamos junto a Mike y Bradley. Son los gritos desesperados de un grupo de jóvenes que alcanzaron a escapar de la tragedia. Estábamos ahí con unos amigos, estábamos compartiendo, conversando y de repente sentimos un ruido. Vivimos en la muralla y se estaba como despedazando todo y lo único que atinamos fue a correr. El polvo que levantó el derrumbe por la caída de piedras, adó de tierra, palos, muebles y quizás que otras cosas no permitía la visibilidad. Un amigo estaba ahí, le dijimos gástate porque estaban todos los cables, casi se le caen en la cabeza. Yo me caí, otro amigo se tiró encima para cubrirme, decís que caía algo encima mío y alcanzamos a correr. ¿Estás parizado igual chiquillo? ¿Estás parizado? Sí, si está todo eso, cuidado. ¿La huevo en la casa? ¿Y los que viven ahí? Ellos ahora son testigos de una de las peores tragedias que han ocurrido en el puerto de Valparaíso. Yo atiné a grabar, igual estábamos gritando si había gente, pero igual la gente de abajo respondía que estaban bien. Pero igual tampoco bajo los compros escuchamos ayuda, ni auxilio, ni nada. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Están bien? ¿Oye, están bien? Amigos que lograron escapar, pero hay otros que no pudieron, porque los rescatistas ya han sacado seis cuerpos entre los escombros. El primer día a Mónica Bruna y a su madre María Rodríguez. Este jueves, a cuatro amigos que trabajaban como garzones en la calle Serrano. Una de ellas quizás pudo haber tenido otro desenlace. Después del primer derrumbe, ella seguía viva y le mandó un mensaje a la mamá. Ella es Francisca Muñoz Barraza, de 31 años, madre de tres niños. Una mujer que quizás pudo haberse salvado. Teníamos la esperanza de que ella estuviera viva porque la mamá le había llegado un mensaje de texto de la mañana que ella había mandado. Entonces nosotros teníamos como la esperanza de que ella no estaba ahí. A las siete de la mañana le mandó un mensaje a la mamá, le ponía mamá. Eso quiere decir que estaba viva. Y después de cuando pasa el otro derrumbe, ya no... Un mensaje de texto que lo tiene su madre. Una mujer que ya había perdido a un hijo y que hoy debe hacerse cargo de los tres niños de Francisca. Hace un par de años había perdido a su marido, al papá de sus hijos. Sufrió mucho ella con esa pérdida, ahora estaba retomando nuevamente esta relación con Carlos, la había conocido, estaba bien. Era una gran persona, era una gran madre. Pero ella no estaba sola en la escalera Múnich, estaba con amigos. Porque ese martes 13 habían decidido hacer la previa de los cumpleaños de Carlos Manuel Mendoza Villanueva, que este jueves cumplía 21 años, y Eduardo Flores Gutiérrez, el domingo cumpliría 20. Este fue su último mensaje. Bueno, marico, yo acabo de caminar para la escalera de Huito. Voy a estar por aquí como media hora y de ahí camino hacia Francia, pero me queda 9% de batería. Si tú me dices que me avisas en cuánto tiempo, yo apago el teléfono y prendo el teléfono en el rato que tú me digas. Salí del trabajo, le llamaba, lo llamaba y no contestaba. Y después, escuchando bien el audio, supe que él estaba acá. Amigos inmigrantes venezolanos que llegaron hace casi dos años a nuestro país. Carlos junto a su hermano gemelo y Eduardo, el Seven Ray, como le decían, junto a su madre. Han solicitado apoyarlos en el tema de la repatriación, que es un trámite especial, que está directamente relacionado con la Cancillería y es el compromiso exclusivo que ha asumido la Gobernación Provincial de manera de acompañarlo hasta el final. En el lugar donde trabajaron por años o meses, hoy los recuerdan con globos negros en señal de luto. El restaurante donde trabajó Francisca, la taberna de Oscar y el patrimonio porteño donde eran garzones Eduardo y Carlos, tienen sus puertas cerradas. Volver a trabajar y sin no ver a una compañera de trabajo que era muy junto con la familia, darle mucha pena volver a trabajar, incluso volver acá ya da bastante pena, por solamente el hecho de pasar por esta calle que estaba Carlos, estaba Eduardo, estaba Francisca, siempre afuera captando gente. Y es triste porque uno viene cruzando varios países, Colombia, Perú, Ecuador, para venir a morir en Chile por una falla normal de la naturaleza, por decirlo así. Digamos que por gente de la... algo ya viejo. Entonces cedió, mis compañeros. Estos tres amigos y colegas fueron encontrados entre los escombros durante la madrugada, pero faltaba uno de ellos, Enzo Martínez Urbina, de 18 años. Lo encontraron durante la tarde. Su primo Carlos dice que él pudo haberse convertido en otra víctima. El Enzo me dijo después del trabajo, vamos así como cargando, vamos con los chiquillos. Y yo como que estaba entre sí y que no. Y después en eso lo llama el Carlos que estaba comprando cigarros. Y mi primo se devuelve y yo digo, estoy cansado, así que mejor tomo la micro y me voy como calladito, por decirlo así, para no... Y... no sé, fue el destino, algo que hizo que no fuera para allá. Este jueves fue otro día de dolor para los porteños, por saber que el temor que tenían de que sus seres queridos estuvieran entre los fallecidos, se confirmaría. Y porque comenzaron las despedidas, Mónica Bruna fue la primera. Siempre estaba pendiente de todo, era buena compañera, deportista, le gustaba jugar. No sé, tampoco jugábamos a las quemadas, le gustaba jugar. Era el pilar de su familia, ella entregó todo por su familia y eso es amor. Justicia, lo único que le envío justicia es por mi madre y mi hermana. Gracias a Dios los niños se salvaron, pero no hicieron nada, nada hicieron. Fue sepultada en el cementerio Parque del Recuerdo. Este viernes será el turno de su madre, María Rodríguez. Lo mostramos en la nota de lo que ocurría en calle Serrano durante esta jornada y revisamos imagen de una velatón que realizaron sus amigos, sus compañeros de trabajo de ese sector de restaurantes y que incluso cantaron el cumpleaños feliz de uno de los jóvenes que hoy estaba de cumpleaños precisamente y que fue encontrado su cuerpo. Pero quisimos conocer un poco más del barrio donde ocurrió esta lamentable noticia. Estamos hablando del Cerro Bellavista, que es un lugar de atracción turística. Recordemos que está la casa de Pablo Neruda precisamente acá en este sector. Conversamos con los vecinos, quisimos conocer sus impresiones sobre cómo estaban viviendo esta tragedia y también cuál es la situación obviamente de sus viviendas. Pasemos a revisar la nota que preparó Ignacio Atenas. Un puerto tan golpeado, los temblores, los incendios, los derrumbes. Me da rabia, me da impotencia. Pena, rabia e impotencia que sienten los porteños porque esta tragedia no ocurrió en cualquier parte, sino que en el Cerro Bellavista, el cerro más emblemático y turístico que tiene la región de Valparaíso, en donde incluso Pablo Neruda lo eligió para tener su propia casa. Un lugar lleno de colores, historia, en el que hoy sus propios habitantes aseguran se viven los días más grises. Roberto es uno de ellos. Él nació y se crió por las escaleras del Cerro Bellavista. El mismo que hoy mira con pena, tras la tragedia que dice, es el reflejo del olvido que hay con el puerto. Preocuparse más de las viviendas que están por ahí. Mira, yo a mi cerro, o a este país en general, le puse el país de la pastilla el día después. Todas las medidas las tomamos el día después. ¿Me entendí? O sea, va pasando una señora por un puente, se cae el puente con la señora, hay que cargar el puente. ¿Por qué no lo arreglamos antes? Y es que este cerro, detrás de sus particulares casas y murales, esconde historias únicas de Valparaíso. Es por eso que para Sixta, locataria del barrio, esta tragedia ocurre en uno de los lugares más importantes de la quinta región. Es un lugar muy importante, ya que tenemos la casa de Pablo Neruda, está la Plaza de los Poetas, tenemos el Museo Cielo Abierto. Es un lugar histórico, son casas que tienen años, miles de años. Estas casas no las veí en el centro de Viña, no las veí en Santiago en el centro, esto es algo único para nosotros, ¿cachai? Es como, es lo que de uno vive. Zona turística del puerto, que años antes fue elegida por el propio Pablo Neruda. Una decisión que no se aseguran, no fue al azar, ya que para el poeta este cerro le permitía estar en el corazón de Valparaíso, con una vista privilegiada de todo su borde costero. Neruda siempre le gustaban mucho los nombres de los cerros de Valparaíso, decía que había una historia detrás que era muy hermosa. Y este cerro es el Cerro Bella Vista. Es un cerro que está muy bien ubicado en lo que es la ciudad, o sea, está al centro de la ciudad. Si tú ves la vista que tenía Neruda respecto del puerto y de Valparaíso completo, es una mirada que lo abarca completamente. Hoy, gracias a la herencia que dejó Neruda, son cientos los turistas que visitan el Cerro Bella Vista. Se asombran con su estilo y nos cuentan que quedan encantados con sus calles, escaleras e infraestructuras. Y hoy, tras la tragedia que enluta Valparaíso, no les deja de llamar la atención. Sí que es verdad que a lo mejor esto conciencia a que se tengan que revisar algunos puntos, porque por su situación o por su construcción es posible que pueda volver a pasar. Quizás las autoridades deberían tomar un poco de conciencia en ese sentido, porque al ser un sitio muy turístico, tienen que cuidar un poquito más a los turistas. Y es justamente una fiscalización de las casas lo que exigen los vecinos del Cerro Bella Vista, que caminan con miedo a que esta tragedia se repita en algún otro punto, como el que está en medio del museo a cielo abierto, donde vive Camila hace más de 35 años. Ahí se encuentra un histórico Cristo, que los expertos ya señalaron estarían con peligro de derrumbe. ¿Cuál es el miedo que tienen ustedes? Que se caiga esto. Se puede ir para abajo, para las casas y dar allá al dunata, abajo. Puede irse a una casa de acá, o a mi casa, o la casa de aquí. Miedo que también tiene Isabel, vecina de Camila y administradora de este restaurante. Ella junto al resto de trabajadores aún están impactados, tras el derrumbe sobre la escalera que transitaban a diario. Cuando el ascensor está cerrado, es la única manera de subir, de llegar. Entonces, imagínense, pasamos todos los días por allí, o a veces, entonces, como que fue demasiado impactante. Impacto que para Nicolás, locatario de la reconocida Plaza Victoria, se suma a la triste realidad que vive este sector de Valparaíso. Es un puerto desierto, desierto. Están cerrando todos los negocios porque ya Valparaíso está realmente abandonado. Abandono que acusan los vecinos del Cerro Bellavista, y que Roberto, de veras, se revierta en un futuro. No olvides de Valparaíso, este es el puerto principal, y todo el que viene del extranjero quiere visitar Valparaíso. ¿Por qué? Por eso mismo, por la escala, por la antina y por la gente. Es la realidad que hoy vive Cerro Bellavista y el puerto de Valparaíso, que tras la terrible tragedia, buscan ponerse de pie. Sí, ahí teníamos el informe de Ignacio Atenas, como estamos revisando imagen en vivo. Hay menor movimiento acá en la zona cero, hay menos personal de la policía, menos personal de bomberos, de la policía de investigaciones, de carabineros, pero lo que no significa es que los trabajos se hayan terminado. Los trabajos se siguen realizando porque hay que remover todos los escombros para descartar la presencia quizás de alguna otra víctima y por eso hay que remover todo lo que está entonces en este estacionamiento, en esta cancha de fútbol, que es precisamente donde cayó entonces esta casa. Para mañana está previsto uno nuevo, sería durante la mañana, así que tendremos mayores informaciones. Nosotros vamos a vintunar, obviamente, acá en Valparaíso. Por supuesto, seguimos atentos al trabajo que están desarrollando. Carla, muy buenas noches. Chao, buenas noches. Bien, continuamos con otras noticias. Arrastrándose por el piso, un grupo de delincuentes robó más de 90 millones de pesos desde un supermercado, esto en Peñalolén. Su singular modo de operar fue seguido por las cámaras de seguridad, pero quien era el encargado de operarlas estaba coludido con ellos. Trataban de pasar lo más desapercibidos posible. Incluso algunos de ellos coordinaban por celular los pasos a seguir para que fuera un robo perfecto. Pero no era con compañeros al exterior del recinto, sino que con quien los estaba observando en estas imágenes. Este hecho se remonta al 18 de diciembre del año pasado, supermercado Jumbo ubicado en Sánchez Fontesilla con los presidentes. Durante horas de aquella madrugada, cinco delincuentes encontraron el momento ideal. Son cinco sujetos que entraron a rostro cubierto, fracturando el techo y otras dependencias del inmueble para llegar en definitiva a la caja fuerte y sustraer el dinero. A través de las primeras diligencias, y en una labor absolutamente coordinada de la Fiscalía con la Policía de Investigaciones, se pudo determinar en las primeras diligencias que se hicieron que uno de los dependientes de dicho establecimiento, específicamente el encargado de cámaras de seguridad, podía tener alguna participación en estos hechos. Y así fue su paso por el local comercial. Intentaron tapar las cámaras con bolsas plásticas para finalmente toparse con la puerta de la bóveda. Ahí, luego de trabajar con OxyCorte, tuvieron acceso al cuantioso botín. Lograron abrirla, al igual que la caja fuerte, sustrayendo 90 millones de pesos, para luego huir por la misma vía de ingreso. Robo que perpetuaron con la ayuda del operador de cámaras que se encontraba en ese turno, quien le dio información privilegiada mediante las medidas de seguridad y las rondas que se realizaban dentro del submercado. Entonces, con ese trabajador, era con quien hablaban los delincuentes mientras cometían el millonario tramo. El encargado de cámaras de seguridad podía tener alguna participación en estos hechos. Y, en definitiva, se logra determinar que eso es efectivo, que conocía del actuar de estos imputados y entrega algunos antecedentes a algo presente, que el dependiente, al día de hoy no sea formalizado, lo será en los próximos días. Y a raíz de lo mismo es que este miércoles, en medio de varios allanamientos comandados por la Brigada de Robos Suroriente de la PDI, fue detenido Felipe Andrés Godoy Echeverría, de 31 años, el líder de la banda, quien fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Este tipo tenía diversos antecedentes por los delitos de robo con intimidación, robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado y homicidio. Investigación que continúa, y el resto de la banda, que está plenamente identificada, incluso estarían vinculados a otros robos con esta llamativa forma de operar. Están con sus cosas en la calle, no tienen dónde vivir, es el drama que enfrenta una pareja de adultos mayores, esto en la comuna de la Florida. Ellos fueron desalojados la tarde del miércoles de la casa en la que vivieron durante 32 años. Luis y Ana María, de 66 y 64 años, hoy están con todas sus pertenencias en la calle. Los echaron de un día para otro de la casa que construyeron con tanto esfuerzo en la Villa La Búsqueda en la comuna de La Florida. Aquí vivieron 32 años, sus vecinos dan fe de ello, hoy no tienen dónde ir. El trabajo y los ahorros de toda una vida están invertidos en esta casa que aseguran ellos mismos construyeron. Todo lo hice yo. Con arte de esfuerzo, lo hicimos, con arte de esfuerzo. En una hora les sacaron todas sus cosas a la calle sin previo aviso. Yo soy el receptor y venimos a desalojar todo el hijo para afuera. El desalojo fue en cosa de minutos, como muestran las cámaras de seguridad del sector. Yo no pude sacar nada, me tiraron todo para afuera, para afuera y gracias a Dios que los vecinos de buena voluntad me guardaron algunas cosas adentro. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué fueron desalojados? Si la casa era de ellos, en un comienzo este terreno que era de propiedad de particulares fue cedido a la municipalidad. Esta se los traspasó a 125 familias de un comité de allegados que habían sido estafados. Una de esas familias vivió solo un año ahí. Al irse, el cupo fue reasignado por el alcalde de la época a Ana María y Luis. Señor, esto va a quedar para ustedes, no se preocupe, nadie los va a sacar de aquí. Pero no contaban que años después apareciera la familia que renunció a este terreno. Ahora me viene a decir que ella hizo todo esto sé que la señora incluso ella no quiso el terreno, ella se fue un año de aquí con sus hijos chicos porque se separó del marido. La hija de este matrimonio del 2015 intentó regularizar la propiedad en bienes nacionales. Así consta en estos documentos. En la municipalidad de la Florida también pagó todas las deudas que tenía el expropietario. Es que toda la documentación me fui a bienes nacionales le mostré todo y me dijeron chuta usted el caso 40.000 y vamos en el 18.000 entre años más está la respuesta pero resulta que al proceso esto fue en el 2015. Entonces hasta cuándo me tienen recibido. ¡Alcalde! ¡Que venga la calde! Los vecinos exigen respuestas inmediatas ya que este matrimonio no puede seguir viviendo en estas condiciones. El director de desarrollo comunitario de la municipalidad de la Florida y una abogada del departamento jurídico los visitaron para tratar de encontrar una salida a este grave problema. Ni bienes nacionales ni el juez que le dio la autorización a la señora se dieron el tiempo de investigar cuál es la verdad por qué ellos inscribieron. Con el apoyo de todos los vecinos este matrimonio asegura que no se moverá de su casa y hará lo imposible para poder revertir la orden de desalojo. El tribunal detectó cadena perpetua para el asesino de Alexis Chandía la joven de 17 años que fue descuartizada por su hermano y su cuñada luego de una confusa discusión familiar en Puente Alto. La polola del asesino que también participó en este crimen fue sentenciada a 10 años de régimen cerrado debido a que aún no cumple mayoría de edad. El pasado 15 de marzo del año 2018 un horrendo crimen estremecía la comuna de Puente Alto. En medio de una confusa discusión familiar Alexis Chandía de solo 17 años fue asesinada por nada más ni nada menos que su propio hermano y la pareja de este. El hermano de ella de la niña que falleció se trajo a vivir a la polola acá y no se llevaban bien y ella le decía donde te pille te voy a pegar y tal por cual pero era en peleas así de tono alto. Su hermana que es la víctima intentó agredir a su pareja y él salió en defensa de su pareja tomó un bate un palo y con este agredió en la cabeza a su hermana la cual cayó inconsciente al piso de inmediato. Luego de seis días desaparecida el cuerpo de la joven fue desmembrado y trasladado en una maleta desde Puente Alto hasta el extremo sur de la capital. Los culpables de este crimen Alex Chandía Parra de 19 y su pareja menor de edad decidieron entregarse a la justicia. A más de un año del homicidio de Alexis el tribunal oral en lo penal de Puente Alto dictaminó la máxima condena para el hermano y asesino de la joven cadena perpetua mientras que su pareja que aún no cumple la mayoría de edad fue condenada a 10 años de internación en un régimen encerrado. No solamente existen incoherencias en cuanto a los hallazgos que encontramos en el cuerpo y en el sitio del suceso sino también existe incoherencia en relatos posteriores que ellos mismos prestaron ante los peritos psiquiatras del servicio médico legal cambiando las versiones de cómo habrían ocurrido los hechos. la fiscal manifestó su satisfacción por el fallo pues dijo eran las penas solicitadas por ser proporcionales al hecho que motivó la condena sin embargo no se descarta que la defensa puede interponer un recurso de nulidad a la sentencia. y José Luis el Puma Rodríguez se reunió esta tarde con el ministro de salud Jaime Mañalich para promover la donación de órganos en nuestro país el cantante de 76 años fue trasplantado de ambos pulmones en 2017 raíz de una fibrosis pulmonar este sábado vuelve al escenario de Chile para un primer concierto porque ahora en Viña del Mar José Luis Rodríguez incansable de energía inagotable así vivía el Puma Rodríguez su éxito en los 80 el que lo llevó a cientos de escenarios cantante que viajó por el mundo con su voz y sus particulares bailes su cuerpo parecía no dar tregua a eso hasta que en 2014 le detectaron fibrosis pulmonar esta enfermedad es silenciosa pero avanza cada segundo es un deterioro terrible uno se convierte en un niño de 3 años no tiene fuerza para cifriarte los dientes de vestirte fue difícil aseguró el Puma Rodríguez el que en su momento dijo esperar un milagro para encontrar un donante de pulmones la enfermedad lo tenía luchando por su vida aún así no dejaba los escenarios llegó a cantar incluso con un tanque de oxígeno no pensé que me iba a pegar la altura me pegó pero aquí está la espera es terrible terrible si no hubiese sido por el donante y la familia yo no estuviera acá hubiese sido imposible el Puma Rodríguez fue trasplantado en 2017 y tuvo una recuperación sin complicaciones hace algunos días lanzó su primer sencillo tras la intervención llamado agradecido trasplante exitoso algo que no siempre sucede hace algunas semanas en nuestro país la familia de un joven fallecido en Temuco no pudo donar sus órganos por problemas con el transporte la impotencia de ver de que me yo esperaba cierto que llegaran los equipos y nunca llegaron y me avisan a las 10 que el avión no viene el ministro de interior Andrés Tadwick señaló que lo sucedido fue una falla de estado el avión para trasladar los órganos no lo consiguieron a tiempo y no se pudo donar el corazón hígado y pulmones del joven fallecido fallaron los protocolos como garantizar que en una próxima ocasión esto no suceda gran parte de eso deriva de que no tenemos centros de procuramiento alejados de la región metropolitana una persona y perdón que ponga Arica o Punta Arenas que quisiera ser donante multiorgánico hoy en Punta Arenas no podría hacerlo algo que falta según la autoridad es que se descentraliza el trasplante de órganos que las regiones tengan sus propios centros de trasplante en Temuco ya se anunció la creación de uno tras el caso antes mencionado es importante la donación de órganos una sola persona puede salvar alargar la vida a 10 personas más una sola persona el llamado de José Luis Rodríguez para ser donante teniendo en cuenta el complejo panorama de nuestro país en 2018 solo 119 personas accedieron a donar sus órganos la cifra más baja de los últimos cinco años el Puma así vuelva a las pistas se reencontrará con su público de Chile este sábado en el Movistar Arena y se prolonga el drama para 150 migrantes que están a bordo del parco Open Arms y que se mantienen en alta mar hace dos semanas tendrán que seguir esperando para poder llegar a tierra después que el ministro del interior italiano Matteo Salvini firmara una nueva moción que les volvió a prohibir el ingreso a sus costas lo que se había abierto como una luz de esperanza para los cientos de migrantes varados hace dos semanas en el Mediterráneo rápidamente se apagó el permiso del primer ministro italiano Giuseppe Conte de poder ingresar al puerto de Lampedusa fue interrumpido por una nueva moción de su propio ministro del interior Matteo Salvini el primer ministro cometió un error y es mi deber responder en base a la ley y a los tratados internacionales no entiendo qué conexión tiene un bote extranjero que está en aguas internacionales con nuestro país a pesar de que seis países europeos entre ellos Alemania España y Portugal se ofrecieron a recibir a los migrantes a bordo Salvini prohibió que su ingreso al viejo continente sea a través de un puerto italiano según el capitán a bordo del barco Open Arms la situación se vuelve cada vez más insostenible para los cientos de rescatados sobre todo para los más ancianos quiero ir a un lugar seguro solo eso busco un lugar seguro nada más no importa qué país solo quiero ir a un lugar seguro por mí sus historias conmovieron al actor de Hollywood Richard Gere quien los visitó a bordo y solicitó a la comunidad internacional prestar mayor ayuda estas personas están en este bote gracias al trabajo que hacen Open Arms lo más importante para ellos es poder llegar a puerto pisar tierra y empezar una nueva vida les pido que por favor los ayuden la nueva medida de Salvini alarga aún más la espera de los migrantes del Open Arms los que no son el único barco esperando para poder llegar a tierra otras cinco embarcaciones se encuentran en su misma posición sumando más de 500 personas rescatadas que lo único que buscan es poder empezar una nueva vida es el proyecto de ingeniería más ambicioso en la historia de Codelco la mina a cielo abierto más grande del mundo ahora ya es subterránea la correa transportadora más importante del planeta o túneles que nos permitirían llegar de Santiago a San Fernando son algunas de las impresionantes cifras de este megaproyecto en medio del desierto de Atacama a 240 kilómetros del puerto de Antofagasta está la mina a rajo abierto más grande del mundo por 104 años de manera ininterrumpida y a 2830 metros sobre el nivel del mar Chukicamata le ha entregado cientos de miles de millones de pesos a Chile una riqueza extraída a cielo abierto y desde el corazón del desierto más árido del mundo hace varios años que Chucky dejó de ser la de mayor producción el teniente y Radomiro Tomich la desbancaron e incluso se llegó a pensar en su cierre sin embargo por debajo de la superficie minera hace más de siete años y en silencio Codelco comenzó la construcción del proyecto más ambicioso de su historia y a la cual le asignó la mayor cantidad de dinero que se tenga memoria ya no era rentable explotarla al aire libre ni menos transportar el mineral en estos gigantescos camiones el rajo cada vez estaba más profundo y los costos operacionales hacían imposible seguir sosteniendo una división en forma competitiva la estatal sabía que en esos suelos aún quedaban varios miles de millones de toneladas del llamado sueldo de Chile Chuquicamata entonces será bajo tierra una obra de ingeniería que ya está operando y para nuestros trabajadores es la continuidad de la vida de Chuquicamata sin este proyecto Chuquicamata el destino final era el cierre la mina subterránea le dará al menos 40 años más de vida al yacimiento no existe precedente en el mundo de una transformación tan grande de una mina de cobre que pase de una sola vez literalmente del cielo a la tierra y en sus entrañas fue precisamente donde llegamos en los túneles y en su construcción está presente la tecnología más moderna del mundo en minas subterráneas sus dimensiones sus recovecos y sus cifras impresionan el proyecto total tuvo un costo aproximado de 5.500 millones de dólares en términos simples con ese dinero los ingleses habrían construido más de 5 estadios de Wembley los camiones gigantes dirán adiós y ahora la extracción será con la correa más potente del mundo va a ser la correa más grande en su ancho más larga en su longitud y con la mayor potencia para poder transportar de aquí al 2025 140.000 toneladas por día de mineral la primera de tres etapas ya está lista y desde mayo se extraen las primeras toneladas de cobre Rodrigo cambió el sol por los túneles trabajaba en el rasguante o no? sí, correcto trabajaba en el rasguo en movimiento de tierra o sea, picota operaciones picota al principio con temor porque uno no sabía los desconocidos uno siempre le tiene miedo respeto adelante con esto se va a extraer ahora con esto cambiamos todos los métodos ahora vamos a extraer con este tipo de palas que son 21 toneladas lo que nosotros vamos a estar removiendo por cada pala o sea, chau los camiones grandes eso que conocimos correcto se reconvirtió y ahora es minero subterráneo al igual que Roberto lleva 12 años en la división y es el encargado del camión jumbo que perfora la roca ¿qué es? el que pica el perfora para que metan explosivos ya ¿y trabaja en el rasguente? sí ¿y qué hacía ahí? operador de camión de tracción y mientras opera su máquina Roberto sabe que Chuque cambió para siempre uno como minero ya tiene que ir donde va digamos la tendencia que la tendencia ahora la subterránea por un tema de costo tiene que ser subterránea una verdadera ciudad bajo tierra con un poder para entregar 320 mil toneladas de cobre refinado al año la primera etapa de Chuquicamata subterráneo tiene un total de 148 kilómetros 8 kilómetros más que si unieramos todas las líneas del metro de Santiago o si usted prefiere los túneles alcanzarían para ir de Santiago a San Fernando John también cambió el sol por la oscuridad tener a mi familia con un buen estatus darle la mejor educación que yo no tuve a mis hijos porque yo soy padre de dos hijos ¿qué estándar de tecnología estamos hablando? no, un estándar muy alto en estos momentos vamos a tener la tecnología más grande del mundo en lo que se puede decir en áreas de la subterránea en minería subterránea y si bajo la tierra la obra es gigantesca en la superficie la estructura es igual de colosal esta mina emitirá un 97% menos de polvo en suspensión va a ocupar la mitad de agua y apenas un séptimo del petróleo que hoy se utiliza en Chuquia a rasgo abierto será un 38% más productiva que lo que hoy es son estos monumentales ductos los encargados de succionar el aire estructuras anaranjadas que sobresalen en medio del monótono café del desierto tenemos los ductos de ventilación más grandes del mundo cada ducto de ventilación mide 12 metros y este sistema de ventilación no solamente debe pensar en el ventilador sino más bien en todos los túneles que hacen que llegue el aire a donde queremos y por lo tanto esos son varios cientos millones de dólares estos cuatro tubos sacan el aire viciado de la mina y sus dimensiones son titánicas si lanzáramos una línea recta hacia abajo mediríamos mil metros vale decir de la superficie al corazón de la mina cabe tres veces la torre Eiffel se estima que esta mina subterránea le dará al fisco chileno 20 mil millones de dólares en las próximas cuatro décadas es una mina automatizada y necesitará por lo mismo menos mineros se calcula que de 1.700 operarios la planta podría reducirse a 1.200 nosotros estamos en la tama hoy día de reconvertir nuestra gente creemos que nuestra gente tiene las capacidades a eso optó Celíe de las pocas mujeres en la división subterránea yo trabajé 18 años en el rato en mantenimiento para perforadora y después en distribución eléctrica minasca oiga y así como Codelco ha ido cambiando y Chucky ha ido cambiando el minero igual ha ido cambiando porque es bien machista antes tú te encontrabas con mineros machistas que te decían que está haciendo acá usted debería estar en la casa cocinando y a mí me daba risa porque yo le decía lamentablemente yo no sé cocinar un mensaje para mis jefes ojalá hayan más mujeres necesitamos más damas profesionales chiquillas atrévanse postulen dejamos los túneles interminables los recovecos de Chucky Camata subterránea la misma que ya comenzó a operar inmediatamente debajo de la mina antigua felicitaciones muchas gracias y que sea un buen futuro para usted y para toda la gente de Chucky y de Calama porque habría sido una pena que esto se cerrara lo que pasa es que uno tiene el sentimiento encontrado porque la mina se está cerrando entonces igual que en buenos momentos todo lo que hicimos arriba y esos momentos quedarán en los recuerdos la mina a rasgo abierto vive sus últimos años hoy comienza la operación subterránea el proyecto ingenieril más ambicioso en la historia de Codelco el mismo que prolongará por medio siglo la vida útil del yacimiento aún quedan toneladas y toneladas de cobre en pleno desierto y será misión de Chucky Camata bajo tierra extraer hasta el último gramo de cobre el mismo que se ha transformado en el sueldo de Chile el que nos posiciona como el mayor productor de cobre refinado del mundo por eso se realizó la transformación más ambiciosa a nivel mundial Chucky Camata seguirá ahora bajo tierra siendo una mina gigante en medio de la soledad del desierto más árido del mundo el 40% de las familias damnificadas por los pasados tornados en Talcahuano y Los Ángeles no tienen derecho a recibir apoyo estatal por tener más de una vivienda o no tener clarificada su propiedad a dos meses y medio del devastador fenómeno meteorológico aún falta por entregar tarjetas de pago para la reparación de esos hogares fueron fenómenos climatológicos que hasta antes de mayo eran considerados inusuales en la zona anochecí en Los Ángeles del jueves 30 de mayo vientos de 200 kilómetros por hora destruyeron techos y lanzaron vehículos a decenas de metros dejando a 16 personas heridas tres de ellas con lesiones graves más dramático fue lo vivido en Talcahuano donde un tornado menos potente con vientos de 150 kilómetros por hora no solo dañó casas también se llevó la vida de Eddie Maldonado de 70 años el balance final de hogares con daños superó las 900 viviendas de ahí que el Minbu desarrolló cuatro programas de apoyo los relacionados a subsidios regulares en los casos de daños mayores y totales y las tarjetas de materiales o gift cards que ayudarían incluso a quienes habían empezado a reparar quienes empezaron a reparar este programa también los apoya entonces para no castigar obviamente a quienes ya estén haciendo sus esfuerzos de modo a quienes incluso aún no han esperado o quienes ya partieron el programa es exactamente el mismo Sebastiana tiene 88 años y vive en la Villa Cruz del Sur perdió el segundo piso de su casa pero no podía esperar así que sus hijos como pudieron empezaron la reparación a dos meses y medio al menos tiene techo sabe que le darán una gift card en algún momento ahí estamos no he citado en las reuniones y que va a llegar que va a llegar pero en eso estamos la gift card no ha llegado no ha llegado don José vive en una cuadra hace una década que ocupa una casa que le cedieron pero no es el propietario en la primera reunión le dijeron que no tenía derecho a ayuda en la siguiente que sí ahora no sabe estoy esperando todavía la idea de la famosa gift card pero todos esos cascajos ahí los blancos que se ven en el techo yo mismo después los reparé en el barrio brisas del sol el tornado se ensañó con algunas viviendas el techo de la casa de Pamela al igual que casi todos sus vecinos sufrió múltiples daños estuvo llamando al servio para saber si llegaría su gift card pero al parecer no será pronto me dieron una información que recién se fue a mi antecedente a Santiago para ver el financiamiento de este beneficio en el servicio de vivienda y urbanismo aclararon que de los 900 damnificados poco más de 350 no tienen derecho a gift card o subsidio estatal por tener otra vivienda no ser el dueño del inmueble o corresponder esta a una herencia del orden del 56 entre 56 y 60% del catástro original de daños eran las viviendas que eran hábiles de ser ayudadas por el ministerio con el subsidio eso es lo primero de ese universo nosotros ya hemos entregado el 88% de las tarjetas de banco de materiales en el caso de los subsidios por daño mayor o incluso destrucción total es un proceso que de por sí es más lento nos van restando algunos casos que son puntuales de personas que tienen daños más graves porque eso desgraciadamente requieren de un proyecto y esos proyectos evidentemente requieren de un estudio y eso va alargando los tiempos los que pudieron iniciaron obras para recuperar sus casas en algunos casos los que fueron los hogares de sus padres ya fallecidos otros esperan para iniciar las reparaciones de viviendas que aún no han podido ocupar desde que a fines de mayo la naturaleza quiso dar una lección de humildad a los chilenos deportes hola como les va buenas noches arturo vidal no ha sido citado para el debut liguero del barcelona mañana juega en el san mamés frente al atlético de bilbao y que es lo que pasa que hay rumores inquietudes confusiones por ejemplo hoy la página oficial del barça subió un twitter con pulgar así celebrando y a los 10 minutos fue sacado el twitter en fin no se sabe del futuro del chileno porque incluso el diario mundo deportivo ha dicho hoy que podría ser moneda de cambio para la llegada de neymar desde el psg el futbolista más caro de la historia que prometía una nueva era en europa neymar llegaba al parís san germen como el heredero de messi el futuro rey del fútbol los jeques pagaron 250 millones de dólares por un astro que nunca rindió peleado con medio mundo eclipsado por mbappé ney busca ahora recuperar su estatus y por eso quiere volver a barcelona el barça está negociando seriamente con el psg no tengo por qué hablar de jugadores que no están aquí ha habido una propuesta que se está pensando la gran teleserie tiene un cierre inminente neymar se reunirá otra vez con messi suárez el único problema de esta historia es que sería a costa de arturo vidal así lo apuntó mundo deportivo que habla de un trueque de jugadores entre ambos clubes el psg liberará neymar a cambio de dos futbolistas coutinho y el volante nacional si tiene que entrar alguno en la negociación prefieren que sea volante aquí podría ganar enteros arturo vidal siempre que guste a tuchel una operación que no fue la primera que pensaron los dirigentes del barcelona el primer ofrecido al psg fue iván rakitic pero el croata no se quiso mover de españa por eso las miradas se posaron sobre el rey quien sin espacio entre los titulares cambiaría de club incluso ernesto valverde puso la incógnita sobre la continuidad de vida digo lo mismo de los que se habla para que pueden salir es un jugador nuestro cuento con él para esos partidos y ya lo veremos que es lo que ocurre la situación es complicada para el king pese a ser parte de las fotografías oficiales del equipo no fue citado para el partido de este viernes ante el atletic de bilbao que marca el debut liguero del barcelona estoy muy contento con la plantilla que tengo con la actual no se lo que puede pasar después neymar pudo ir al real madrid pero escogió volver a barcelona se dice que messi presionó para el retorno de su amigo que potenciará una delantera de ensueño una historia que deja a casi todos felices porque arturo vidal pasó de indiscutido a ser una moneda de campo aterrizamos en la fecha número 26 de la major league soccer en estados unidos con los ángeles galaxy ganándole a balas por 2 a 0 con una actuación fenomenal de este muchacho este eterno muchacho Zlatan Ibrahimovic el sueco autor de los dos goles los ángeles está tercero en la conferencia o está con 40 puntos Zlatan tercer goleador del torneo con 18 anotaciones y copa de campeones de la CONCACAF entre un equipo norteamericano el Atlanta United y el América de México ganaron los norteamericanos Hindman a los 5 minutos en el primer tiempo para el cuadro de Atlanta pero rapidito a los 13 y barras empataba para el equipo americanista para el equipo mexicano posteriormente hay un penal sancionado por el árbitro Aguilar del Salvador se lo pierde Josef Martínez la emoción cundía el marcador se mantenía uno a uno y así saltamos al segundo tiempo con toda la presión de los de la América y Roger Martínez el colombiano anotaba el 2 a 1 a los 12 pero el Atlanta no se entregó Larento Vicks anota a los 14 del segundo tiempo con este disparo impresionante el empate a dos y posteriormente a los 20 minutos del segundo tiempo hay otro penal y fíjense ustedes que el mismo que perdió este muchacho Josef Martínez tira y convierte 3 a 2 ganó el equipo norteamericano recibiendo el trofeo de campeón y de aquí nos vamos a Inglaterra porque Alexis Sánchez está atrapado en Manchester el panorama no es bueno para él está peleado con el técnico más encima peleó con el chico de 17 años el regalón del entrenador Solskjaer entonces los diarios especulan por ejemplo el mail online dice que Alexis quiere salir del manju hay otros que dicen que el técnico lo único que quiere es deshacerse del chileno en Europa se dice que la Roma es el único que tiene una oferta concreta y en eso está la discusión quién va a pagar parte importante del salario de uno de los jugadores más caros en el mundo en este momento creo que le conviene a Alexis cambiar de acto sin lugar a 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 amistosos de septiembre por la selección china juega contra argentina y honduras en eeuu y de acuerdo a lo que dice y es bien reinaldo rueda contactó a un chico de 20 años sebastián soto delantero norteamericano que fue figura en el campeonato mundial de la categoría sub 20 en polonia es un chico muy talentoso delantero de el hannover 96 de alemania y lo está solicitando rueda para que venga a la selección chilena él puede ser seleccionado mexicano norteamericano y de chile él tiene que cortar el queque es padre chileno madre mexicana y nacido en eeuu ya jugó por la sub 20 de de eeuu y veremos que ocurre entonces con sebastián soto una selección a la que podría venir también claudio bravo y hoy tuvimos un partidón en el estadio de la florida con mucho público con colo colo y palestinos jugando un cupo para la copa libertadores en el fútbol femenino bienvenido el espectáculo con más de 5 mil personas en las gradas veíamos a gisela pino anotando el 1 a 0 para las colo colinas palestino se rearma y luego lo eguito al minuto del segundo tiempo yazminto realba empataba para las tricolores pero finalmente a los 39 minutos del segundo tiempo se acabó la incógnita santiago mornes el 1 de chile y ya veremos cómo se define esto con un gol para colo colo anotada por fernanda hidalgo qué turdazo impresionante qué gran gran gol escuchemos a las protagonistas el presidente le ofreció un premio a las niñas que es del orden de 2.300.000 pesos repartirse entre todo el plantel lo que sí tenemos planificado es ir unos creo que son cinco días a Isla de Pascua a Rapa Nui tenemos una invitación para ir en octubre previo a la Copa Libertadores y esa va a ser como nuestra si quiere llamarlo así preparación más fuerte para ir a jugar la Copa sí fue un partido durísimo sabíamos que iba a ser así todos los partidos con palestinos son duros pero yo creo que físicamente creo que estuvimos mejor palestinos ya en el segundo en el segundo tiempo no podíamos más y eso lo aprovechamos nosotros y en el fútbol chileno vuelve un personaje Jorge Peineta Garcés dirigió a San Antonio en 2016 y ahora tiene una nueva oportunidad porque va a dirigir a Fernández Vial que está muy cerca de la Liguilla del Descenso en la Serie 2 en la Segunda División del Fútbol Chileno el retorno de un personaje infaltable en la polémica del fútbol nacional glamour elegancia y estilo tres conceptos muy ligados que definen a uno que está de vuelta el Peineta Garcés firmó en el almirante Fernández Vial no me la voy a poner porque me quedaría un poquito nada me tocó fácil a mí nada campeón con Santiago Wanderers en 2001 también dirigió a La Roja todo un personaje del fútbol chileno prefiero caminar en la vida porque si corro tengo más posibilidades de caerme yo soy campeón y cesante con título dice usted digo muchas cosas en esa entrevista seguramente porque ya tendremos tiempo para planificar el futuro cuando él sea presente ¿no es cierto? después ya hablo como a meterme en todo el trabajo y taparle la boca a todos los imbéciles por ahí no va a faltar por ahí el imbécil que lo siga diciendo gente que por ahí me está tirando piedra en el camino saludos pelotudo participó en Estrellas en el Hielo Jorge Garcés en el Hielo y fue imitado por Stefan Kramer muy importante conocido como el peineta veamos lo que dice el peineta yo viejo tengo las mejores tácticas para jugar fútbol y en el amor viejo creo que también manejo las mejores posiciones ah se me olvida una cosa Marcelo cuando la fama se acaba este aparatico deja de sonar ahora a tres fechas del final buscará la permanencia de Fernández Vial en la segunda división profesional son tres finales justamente lo dije en el vestuario si quieres llegar a la meta y si quieres lograr el objetivo tienes que empezar ganando el primer partido siempre preocupado de su pinta aunque en ocasiones el glamour falló que no sea maricón eso dígale que dije yo usted es pretencioso un poco vanidoso yo creo que el que no lo es o no lo quiere reconocer pero creo que la vanidad es importante tanto en las mujeres como en los hombres tres años después volverá a ponerse el buzo o mejor dicho terno y corbata porque como él señala el fútbol es una fiesta y se asiste bien presentado ingresa a 120.cl slash promo participa y vive una experiencia única junto a tu familia en Viña Santa Rita y vive la vida 120 y en el tenis mundial Nick Irgios lo hizo otra vez el australiano no se mide en sus reacciones insultó y rompió dos raquetas el loco Nick perdió por 7-6-6-7 y 2-6 contra el ruso Karen Kajanov y su show comenzó luego de perder el segundo set en un cambio de lado quisiera al baño el juez le dijo que no después dijo estoy apurado obtuvo permiso rompió dos raquetas a la entrada al camarín el árbitro lo sancionó con un punto y no solo eso terminado el partido se despidió de Kajanov y no le dio la mano al umpire lo insultó y escupió cerca de la silla dura sanción se le viene al loco Nick y otro que y esta es la gran noticia del día ahí la vemos en la pista 1 84 años Eliana Bush se ha lucido en el mundial máster de natación en Wanyu Corea del Sur la chilena consiguió medalla de oro está corriendo en la pista más cercana a la pantalla en los 50 metros libres con un tiempo de 51-12 lo que implica nuevo récord sudamericano en su categoría gana oro en los 50 libres y además suma dos platas en 800 y 100 metros libres un ejemplo de verdad grande grande y nosotros despedimos el bloque deportivo esperan muchas gracias Pedro muy buenas noches seguimos con otras informaciones la colaboración de las fuerzas armadas con las policías en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado está en marcha en toda la frontera norte de nuestro país el decreto visado por Contraloría que permite su implementación ya entró en vigencia el presidente Sebastián Piñera fue a monitorear en terreno el trabajo conjunto una iniciativa que continúa generando críticas 32 pasos fronterizos no habilitados existen en Tarapacá este es uno de ellos a 7 kilómetros de Bolivia Ancovinto es una de las zonas fronterizas donde carabineros y el ejército trabajarán en conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado este martes entró en vigencia el polémico decreto que permite la colaboración de los uniformados nos va a permitir en forma oficial apoyar a carabineros a las policías en general con elementos tecnológicos que la institución posee con elementos de transporte y también toda aquella aquel apoyo logístico a nosotros nos da mayores dimensiones para poder cubrir mayor cantidad de kilómetros de nuestra frontera nosotros como carabineros tenemos bastante tecnología pero también el ejército posee también gran tecnología que nosotros por ende no manteníamos este es el avión de la armada que permite ver a kilómetros cualquier movimiento sobre vuelo en medio de la visita del presidente Sebastián Piñera junto a los ministros de defensa e interior relacionados directamente con la puesta en marcha conocieron detalles de la coordinación entre las instituciones dentro de la seguridad de nuestro país proteger nuestras fronteras es fundamental por eso van a colaborar con nuestras policías carabineros y policías de investigación no las van a reemplazar van a colaborar en la oposición continúan las críticas a esta medida en la práctica sin que el gobierno le haya asignado presupuesto adicional a la fuerza armada sabemos que no van a innovar en sus funciones que desarrollan en la frontera norte además de las bandas criminales el terrorismo también preocupa al gobierno y nuevamente el mandatario hizo un llamado a los opositores y quiero en esta materia pedir la colaboración de todos mis compatriotas necesitamos una nueva ley antiterrorista necesitamos tener más eficacia y para eso se requiere más instrumentos más de 200 pasos fronterizos no habilitados tiene la frontera norte solo este año se ha capturado a 35 bandas delictuales e incautado al menos 860 kilos de droga el decreto que permite la colaboración de las fuerzas armadas tiene un año de vigencia desde la frontera norte este ha sido el trabajo de Juan Pablo Muñoz en las imágenes Pamela Araya 24 horas las autoridades rusas indicaron que un Airbus A321 con 226 pasajeros y 7 tripulantes a bordo debieron efectuar un aterrizaje de emergencia este jueves ahí lo veremos en un campo de maíz en la región de Moscú tras chocar con una bandada de pájaros el ministerio ruso de situaciones de emergencia informó que 10 pasajeros resultaron heridos entre ellos 3 menores además explicaron que todo esto ocurrió debido a que la nave como decíamos se impactó una bandada de pájaros en su llegada al aeropuerto de Yukovi en los suburbios de Moscú lo que llevó a realizar este arribo de emergencia a un kilómetro de distancia de la pista de aterrizaje el avión había despegado rumbo a Sinferpol principal ciudad de la península ucraniana de Crimea anexada por Rusia el año 2014 y un atacante armado quien valeó a 6 policías y mantuvo rehenes se entregó tras varias horas de atrincheramiento y disparos en una vivienda en el sector de Nystown Tioga en la ciudad de Filadelfia Estados Unidos entrada ya la noche el pistolero llegó a un acuerdo con los negociadores de la policía y dejó libertad a estas personas retenidas en esta vivienda en una cuadra de las calles 15 Norte y Butler el sargento de la policía de Filadelfia confirmó la detención del presunto implicado identificado como Maurice Hill la balacera se desató cerca de las 4 de la tarde al norte de la ciudad en una zona plenamente residencial cuando agentes policiales entraron a una casa para dirigenciar una orden de arresto relacionada con uso de narcóticos fue en ese momento cuando el atacante armado que hasta por ahora se desconoce la cantidad de municiones que tenía comenzó los disparos el presidente Donald Trump fue informado de este tiroteo que se produce dos semanas después de los sucesos ocurridos en Texas y Ohio y siempre en el exterior el gobierno de Francia advirtió que la catedral de Notre Dame en París que sufrió recordemos este gigantesco incendio en abril registró caída de piedras durante la reciente ola de calor que asustó a Francia y que sigue corriendo el riesgo de derrumbarse el ministerio de cultura del país galo subrayó la necesidad de retomar las obras para consolidar la estructura de la catedral que fueron suspendidas el 25 de julio por temores sobre la exposición de los trabajadores a residuos de plomo que habrían salido luego que se fundiera parte de la aguja y el techo de Notre Dame las obras que debían reanudarse la próxima semana van a comenzar finalmente el 19 de agosto si se garantiza que se cumple plenamente los requisitos de seguridad que indicaron la semana pasada las autoridades locales el ministerio justificó además el ritmo de trabajo de la reconstrucción iniciada el 16 de abril fue dictado por la urgencia de riesgo persistente del colapso de la catedral de Francia lo conocemos en Chile por sus roles en películas como El secreto de sus ojos y El clan ahora el actor argentino Guillermo Franchela nos sorprende con otra faceta la dirección teatral ¿tú le dejarías tu teléfono a Eduardo? ¿yo? claro no tengo ni contraseña Franchela adaptó al teatro la película italiana Perfectos Desconocidos de Paolo Genovese que también tuvo su versión española dirigida por Alex de la iglesia y que cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúne a comer y en medio de la velada uno de ellos propone un perverso juego ¿no había tantos problemas? no, el problema siempre ha estado ahí ¿y que los hombres sois todos unos cerdos? muy madre mía el móvil no tiene la culpa de nada vale, nosotros somos unos cerdos y vosotras que sois monjitas de la caridad ellos hablan de que en el celular está la caja negra de nuestras vidas ¿por qué es de algún modo la caja negra? los secretos toda la vida yo te podía llamar ¿cómo estás? y ahora es ¿dónde estás? esa cosa como ¿cómo es donde estás? y ¿por qué? o me clavaste el visto como dicen ahora si me leyó ¿por qué no me contestó? y el juego perverso que propone el autor llenovese a partir de la anfitriona de la casa es un juego que no creo que cualquier persona se animaría a jugarlo la pregunta es ¿le entregarías tu celular a un desconocido? lo más seguro es que la respuesta sea no bueno, de eso se trata el juego indagar en las relaciones de las personas y la paradoja de las comunicaciones actuales es encontrar un equilibrio en esta invasión que tenemos de la tecnología y de los whatsapp y de los llamados y de las redes donde es tan invasivo que desde el anonimato lo fácil que es insultar lo más gracioso es que al que lo insultan contesta a la vez yo tendría que volver a nacer para vivir esa vida tenemos que terminar con este juego de mierda me revienta la gente que no responde los mensajes por eso me gustó adaptarla porque una cosa es una película y otra cosa es una obra de teatro Perfectos Desconocidos tendrá solo cuatro funciones en el Teatro Oriente este 15, 16 y 17 de agosto esta última fecha en donde funciona bueno y bueno vamos a intercambiar pero vos tenés el sí contraseña que sí la tenés que sacar ¿sí? sí ¿ahora mismo? y sí para que yo pueda leer tus mensajes si no lo tomás a mal ajá, claro está bien está bien bueno sí sí, está sacada sí ¿dónde están las bolsas? acá opa oye, pero la tuya no se la sacaste no, qué raro ah, pero es que este teléfono es más modelo que el mío mira qué lindo y Francisco ¿quién es Francisco? vení y nos vamos a charlar 185 años se cumplen desde la visita de Charles Darwin a la región de Valparaíso su paso por el cerro La Campana marcó un hito en la ciencia universal inspirando al científico en sus teorías de la evolución en Olmue celebraron el paso del británico por la zona Chile se extiende a nuestros pies como un panorama inmenso limitado por los Andes y el océano Pacífico así lo dijo Charles Darwin en este punto del cerro La Campana palabras plasmadas en su libro llamado Mi viaje alrededor del mundo a 185 años de aquella travesía un hito en la historia nacional y de la ciencia mundial en Olmue celebran el paso del científico británico pernoctó en la carpana y escribe en sus memorias del viaje de la vuelta al mundo la evolución de las especies sobre esta vivencia única que tiene nuestro Parque Nacional La Campana quería ser párroco sin embargo sus cualidades intrépido sin miedo y curioso lo motivaron a dar la vuelta al mundo uniéndose a la travesía planeada por Robert Frisroy concretaron uno de los viajes más importantes de la ciencia esta zona central de los valles centrales de Chile Olmue tiene que haber entregado mucha información para fundamentar sus teorías no se toque pues cambiarle el pensamiento científico del mundo desde Quillota avanzó a caballo hasta Olmue para alcanzar la cima de la campana y registrar en sus investigaciones la variedad de flora y fauna del actual Parque Nacional ahí se inspiró en una de sus publicaciones que habla de la teoría de la evolución de esta visita nace su famosa teoría de cómo se va el hombre de la naturaleza avanzando en el tiempo ¿verdad? cómo es la evolución de los seres humanos y los vegetales y por lo tanto es una parte de la importancia biológica universal el 17 de agosto Darwin caminó por las laderas de este parque nacional enamorado y encantado de Chile así da cuenta en sus escritos dedicando cuatro páginas a esta comuna donde describe las espuelas del huaso chileno un hito para Olmue el paso de uno de los científicos más importantes de la historia universal universal Último minuto Vamos con información importante que está ocurriendo con un incendio de gran proporción que se ha registrado en la comuna de Peñalolén de acuerdo al informe preliminar de las autoridades al momento hay tres personas fallecidas este incendio se produjo en el sector de la avenida Las Parcelas con calle Yultán por la dimensión que alcanzó el hecho bomberos debió declarar tres alarmas de incendio para que 16 compañías llegaran al control de las llamas en cualquier momento estaremos ampliando esta información en todas nuestras plataformas de noticias y en nuestro canal 24 horas pero vamos a escuchar el informe de bomberos a esta hora en directo ¿Y la situación? ¿No se confirma ni se niega la víctima patada? No está incondicional de hacerlo Pero justo terminaba la declaración del comandante Ñuñuva vamos a esperar que nuestro equipo procese por supuesto el detalle que haya entregado el jefe del equipo de emergencias pero básicamente es la información que ya les entregábamos en resumen que es bastante terrible porque han sido tres las víctimas fatales a raíz de este siniestro en Peñalolén Vamos a la pausa Bien Hace instantes les comentábamos de este gigantesco incendio que ha afectado y sigue en desarrollo en la comuna de Peñalolén con varias viviendas comprometidas un centenar de bomberos ha estado trabajando en el control de esta emergencia que desgraciadamente por ahora ha dejado a tres víctimas fatales serían en torno a seis viviendas involucradas en que vivían unas 19 personas entendemos además que podría haber algunas de ellas desaparecidas pero vamos a escuchar el informe que entregaba hace algunos instantes bomberos que trabajan en el lugar Continuamos trabajando lamentablemente aún tenemos nos han reportado personas desaparecidas y estamos buscando estamos buscando a las personas que están extraviadas ¿Cuántas personas estarían extraviadas en estos minutos? Son cuatro personas que están extraviadas y estamos realizando las labores de búsqueda y remoción en el lugar cuando tengamos mayor información se las podremos comunicar Sí, desgraciadamente una noticia muy lamentable para finalizar esta edición de 24 horas central pero por supuesto como siempre estaremos ampliando en todas nuestras plataformas y descanse muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!